Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal. Como ya os había anunciado, quería traeros vídeos con contenido de Stargate, que es una serie que estoy volviendo a ver después de muchos años de haberla terminado. Y seguro que muchos la conocéis, para aquellos que no la conozcan, pues... Quería traer vídeos sobre este universo, que empezó con una película y continuó con tres series. Y quería traeros esos varios vídeos de contenido sobre este universo. Y para empezar este vídeo, pues quería hacer un vídeo de explicación para aquellos que no conozcan este universo. Pues un poco de presentación, de qué va, argumento, en qué se basa, todo eso. Para aquellos que o no lo sepáis o nunca lo hayáis visto, pues podéis saberlo. Por lo que si queréis ver más vídeos de este tipo, pues ya sabéis, le tenéis que dar a me gusta, así sé que os gusta, obviamente. Y si no os queréis perder más vídeos, suscribiros al canal. Y si la campanita funciona, pues le dais. Y si YouTube quiere, os notifica. Que eso siempre va a su bola. Pero bueno, antes que nada, bienvenidos a Seed División España. ¡Empezamos! Para empezar, ¿qué es Stargate? Stargate es una película que salió en 1994, dirigida por Roland Emmerich. Y tenemos a los protagonistas que son Carl Russell, Carl Russell, o como se pronuncie, como el coronel Jack O'Neill, Jane Spader, o Spader, James Spader, creo que se pronuncia, como el doctor Daniel Jackson. Y bueno, ¿de qué va? Resulta que en 1928, una excavación arqueológica en Giza, en Egipto, unos arqueólogos descubren un gran anillo de metálico, un pecho de un metal que no se encuentra en la Tierra, y no saben muy bien qué es. Y más tarde, en 1996, las fuerzas aéreas contactan con Daniel Jackson, un arqueólogo que tiene unas ideas un tanto disparatadas, con que las pirámides fueron hechas por alienígenas, no estas teorías de la conspiración alienígenas. A todo esto, estas teorías son falsas, ¿vale? Ya sé que muchos documentales del canal Historia hablan sobre alienígenas y esto, pero por favor, no hagáis caso a eso. Todo esto es ficción, a mí me encanta esta serie, pero eso no indica que sea cierto lo que cuenta. Y lo contratan pues para descifrar los jeroglíficos que se encontró en la losa sobre este gran disco, y descubren que en realidad es una puerta estelar, con la que, mediante... con la que, marcando ocho símbolos que hay en su disco, puedes marcar una dirección en la galaxia. Bueno, en la película dicen que está en otra galaxia, pero en la serie... Bueno, en la película dicen que está en otra galaxia, luego en la serie resulta que sea en la misma galaxia, pero bueno, van cambiando algunas cosas, pero bueno, voy a decir las cosas principales. Y entonces, básicamente, se trata de crear un agujero de gusano artificial a través del espacio y comunicarse con un planeta muy lejano. Esto es más o menos la base de la película. Uno de los vídeos que tengo pensado hacer más adelante es hablar de la cronología de este universo, es decir, en qué orden hay que ver las series y las películas que se hicieron después, más o menos cómo van. Y en ese vídeo también tengo pensado hablar de cada una, de qué va cada serie, cuál es su argumento principal, más o menos lo que ocurre. Por lo que en este vídeo es más o menos de presentación, no voy a decir toda la información. Nos presenta un universo donde un antiguo alienígena visitó la Tierra hace miles de años, tenía esclavizado a la humanidad y había adoptado la apariencia de un ser humano y se autodenominó Dios para tener esclavizado a la gente. Pero en Egipto hubo una rebelión que enterró la puerta y expulsó a este alienígena de este mundo y al que se fue al planeta donde va este grupo que se llama Ávidos. Más tarde en la serie hay que cambiar el concepto y se trata de una raza alienígena llamada los Guaul, una especie de parásitos que se adhieren a la parte cerebral de atrás del ser humano y controlan su mente y su voluntad y todo. Y pues se autoproclaman dioses, de hecho usan la mitología no solo egipcia, también tenemos mitología griega, mitología del Próximo Oriente, un montón de mitología y se autoproclaman esos dioses de esta mitología para esclavizar a la galaxia. No son los únicos alienígenas que conocemos en la serie, sino también conocemos que estos portales, estos Stargate, están diseminados por toda nuestra galaxia, una red de portales creados por una antigua raza que vivió hace miles de años. Pero como ya es, yo esto ya lo comentaré más adelante en el vídeo sobre cronología. ¿Cómo funcionan? Más o menos, pues, tienen 38 símbolos en su anillo. ¿Cómo funcionan? Pues para llamar a un destino necesitas 6 puntos en un espacio tridimensional y un séptimo que es el origen. Entonces, para marcar una dirección necesitas 6 símbolos que te muestran esa ubicación en el espacio y siempre un símbolo que es único del lugar de origen. Entonces tenemos que todos los Stargate tienen 37 símbolos iguales que son constelaciones de la Tierra ya que la Tierra es el punto de origen donde se comenzó la red de Stargate que esto ya lo van comentando en la serie y un símbolo que es diferente para cada Stargate, para cada destino que es precisamente el símbolo de destino el que hay que marcar el último. Más adelante se descubre que puede haber una combinación de 8 direcciones y este 8 es para llamar a otra galaxia que será Atlantis que será la galaxia Pegasus en la serie Atlantis o 9 en Universe que es para una nave que está muy 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 lejos pero ya lo comentaré en el vídeo como ya he adelantado. Por tanto, así a grandes rasgos la película dio origen a este universo aunque no con ansias de ir más allá pero fue la serie que marcó las pautas quien fue aumentando este universo y creó un universo enorme con un montón de razas un montón de planetas de civilizaciones con sus propios dialectos su propia historia sus propios enfrentamientos de las diferentes razas de nuestra galaxia o de otras galaxias más adelante y como ya he dicho es un universo que me encanta me encantó la película la primera que la vi las series y es porque bueno mezcla ciencia ficción con historia ya que bueno ya os he dicho que todo esto es ficción no creeros nada en las teorías de la conspiración de alienígenas y demás locuras de estas aparte de que comenten bastantes errores históricos en el sentido de que bueno en un capítulo dicen que a la edad media no ocurrió absolutamente nada trascendental una visión muy decimonómica de la edad media de ahí viene su nombre de origen edad media pero bueno son conceptos que se han superado mucho por la historiografía siguen en la mentalidad popular y en los 90 seguían la mentira popular aunque se habían desmentido en gran parte pero bueno es ficción y hay que tomarlo así y hasta aquí más o menos lo que quería plantear en este vídeo que como ya he dicho era de aproximación a este universo para aquellos que no lo conocieran pues tuvieran nociones de qué es esta serie estas películas y aquellos que la han visto seguro hace mucho tiempo pues podéis refrescar la memoria como dato en el canal Syfy España la han dado la serie entera tanto SG-1 y Atlantis ahora están volviendo a emitir SG-1 creo que van por la quinta temporada así que si tenéis ese canal ya sabéis dónde verlo si no pues yo tengo los DVDs que los compré en su día y ahí los estoy viendo y bueno nada más hasta aquí voy a traer más vídeos sobre este universo el próximo será el de cronología como puedes ver tanto las películas como las series para no perderte y no sé si traeré algún más pero bueno como siempre nos vemos en el próximo vídeo agentes hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!